Líderes de diferentes uniones de mototaxis, taxis y transporte público concesionado, realizaron una marcha que partió de la carretera Ocotlán en el tramo conocido como la Y, para mostrar su respaldo a la organización Frente Popular 14 de Junio y a su líder Don Panchito, y que concluyó en la ciudad judicial en donde bloquearon todos los accesos del complejo burócrata, reteniendo momentáneamente a los trabajadores. Nosotros siempre hemos apoyado a la 14 de Junio y CNP, ya que ellos siempre están a la disposición también de nosotros, los agremiados a su sindicato, CNP y 14 de Junio. Esto en respuesta a la manifestación que vecinos de la agencia municipal Vicente Guerrero y colonias aledañas, realizaron este martes para exigir al gobierno desalojar a los integrantes de este sindicato. No creo, no creo porque nosotros pertenecemos al sindicato y ellos no nos han pedido ni pagamos por ser agremiados a ellos. Estamos aquí para respaldar al 100% a Panchito, a los Javieres. De acuerdo a los agremiados a este sindicato, nunca les han cobrado ningún derecho de piso o afiliación. Los Panchitos, como también son conocidos, colocaron calcas de apoyo al FP 14 de Junio en sus unidades y partieron en marcha a Ciudad Judicial, en donde mantuvieron bloqueados todos los accesos para protestar por los señalamientos de los que son acusados y aseguran no ser responsables de los cobros de piso. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.